Nos separamos con Will para buscar mejor. ¿La podés cortar con eso de Will? Se llama Wilson, tu compañerito. Poli, ¿estás ahí? Me parece que se ligó. Nosotros estamos chequeando las cámaras de seguridad, pero por ahora nada. Los que se nos llevaron deben saber dónde están las cámaras. Cualquier pista te llamo. Dale. Poli. Estoy viendo a dos empleados que están terminando de tapar una tumba. ¿Vos nos ves con las cámaras del cementerio? No, debe ser un punto ciego. Son los mismos que estaban con las tumbas del amigo de Monterrey. Tené cuidado. Que tengan cuidado ellos. Hola. Hola. ¿Ya terminaron con el otro entierro? Sí, sí. Ah, es así. Terminan uno y empiezan otro, ¿no? ¿No vieron nada raro? No, no, no. Nada. ¿A quién están enterrando ahora? No, no sé. La verdad que no sé. No sé. ¿Qué pasa, María? Lo enterraron vivo. Lo enterraron. No. María, tenés que sacarlo de ahí rápido. Aguante, Monterrey, aguante, por favor. Monterrey. Monterrey. Sí. Está vivo. Está vivo. No, 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 no.